muy buenas os voy a explicar cómo compartir hacer el vuelo compartido con la aplicación nueva de micro sensuales una vez tenemos conectado el receptor y vemos que el bluetooth ya nos indica que está conectado con el receptor y vemos que está en naranja pues es un modo de ahorro vale lo que vamos a hacer es iniciar el vuelo vamos a grabarlo le damos aquí a la palabra microsensor y se despliega un conómetro vale vale aquí sería para grabar vamos a cerrar pero vamos a hacer vamos a preparar el vuelo compartido entonces lo que tenemos que hacer primero es ir aquí a configuración vale para que nos salga registrado nuestro nombre le damos aquí vale nos vamos a ajustes a ajustes nos vamos a usuario y aquí en la parte de donde pone nombre de usuario vale pues vamos a borrar y vamos a poner nuestro nombre voy a poner richard moran ya está y enlazada lo mismo vamos a poner sala vale richard moran y ya le vamos a dar aquí vamos para atrás y le vamos a guardar vale nos dice que se me dispone no disponible pero eso es por el tema de la tarjeta así que eso no quiere decir nada vale bien como compartir el vuelo pues le vamos a dar y desplegamos estas opciones aquí ya nos sale el icono de compartir y nos vamos a ir aquí no hay sala pero vamos a crear vuelo vale le lo vamos a dejar el icono este que se va que tenemos aquí lo vamos a dejar a la izquierda para que sea público aquí decidimos si queremos compartir una hora tres horas o cinco horas nosotros dejamos en uno y le vamos a dar a emitir vuelo vale emitiendo vuelo pues ya se estaría emitiendo el vuelo vale y ya lo que es lo que hacemos automáticamente ya nos preparamos no nos disponemos para volar y sólo tenemos que coger y darle a grabar ya hacemos el vuelo vale grabamos el vuelo hacemos y una vez terminemos el vuelo vale una vez terminemos el vuelo vamos a darle otra vez al botón del cronómetro nos dice guardar reunirá o reiniciar grabaciones a guardar y aquí lo mismo vamos a poner nuestro nombre vale richard esto es una prueba vale vale y le damos un toque aquí y le damos a guardar vale una vez hemos terminado el vuelo y está guardado nos vamos a vuelos grabados en la segunda opción le damos aquí y aquí ya nos sale vale evidentemente no tenemos ningún parámetro porque el emisor está quieto vale nos vamos otra vez a vuelos grabados y compartimos este vuelo como lo compartimos deslizamos hacia la derecha le damos a la opción de compartir y lo mandaremos por telegram que ya os mandaré el mandaré el enlace del grupo que tenemos de telegram para que nos mandéis los vuelos grabados vale y por ejemplo le podemos dar aquí y enviarlo no si fuera esto el telegram y nos saldrá un archivo vale que lo vamos a compartir al grupo de telegram de acuerdo y una vez con esto ya estaría el vuelo compartido realizado memorizado y enviado venga muchas gracias